Con los medios de exportación, la Cámara de Comercio lleva más de cuatro décadas reconociendo el trabajo y el esfuerzo de nuestras empresas. Obtener este galardón es no solo un reconocimiento, también implica asumir la responsabilidad de convertirse en líderes, acompañar y ser ejemplo para otras empresas. Un año más, desde Cámara de Zaragoza, queremos poner en valor el esfuerzo, la dedicación y la pasión que ponen nuestras empresas día a día por conquistar el mundo y celebrar con ellas sus éxitos en materia de internacionalización. Es una especie de promoción interna para que refuerce todavía la idea de que dijésemos una fábrica líder, innovadora aquí en Aragón. Es un reconocimiento a todas las personas que han pasado, no solamente en los departamentos de exportación, sino también directivos, personal de taller. Es una constatación del trabajo bien hecho, un espaldarazo para seguir por el mismo camino y un orgullo, orgullo fundamentalmente porque viene de la mano de Cámara de Comercio. Se está reconociendo esa vocación exportadora que tenemos, ese talante y esa trayectoria exportadora. El poner en valor y agradecer a todo mi equipo, todo el esfuerzo, la implicación y dedicación que ha puesto en un proyecto en el que empezamos de cero hace 10 años. Por ello, si tu empresa opera en mercados exteriores y quieres ser el protagonista de los premios a la exportación 2023, te animamos a presentar tu candidatura. Encontrarás toda la información en nuestra página web, pero si tienes alguna duda o consulta, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo electrónico exterior arroba camarazaragoza punto com. ¡Te esperamos!